Oración Espiritual Dios mío, te agradezco por todo el tiempo que mi pareja estuvo a mi lado Te ruego que escuches mis plegarias, es la persona indicada para mí Solo te pido que entre en razón y se dé cuenta que no existe otro ser mejor que yo para él Dios mío, haz que su corazón se manifieste y lo haga regresar Quiero ser yo la razón de su vida, ser por siempre y para siempre su motor y su energía Dios mío, haz que mi pareja regrese, pues mi amor es sano y verdadero Dios mío, haz que vuelva a rejocicarse en mis brazos Que me extrañe, que hasta sus sueños me vea Dios mío, yo haré feliz a mi amado Seré para siempre su luz, su guía Ayúdame Padre Todopoderoso Ayúdame a ser mejor para Él Quiero poder compartir Poder formar una familia Quiero estar a su lado Permíteme verlo nuevamente a mi lado Ahora me comprometo contigo, Dios mío A ser una mejor persona Que Él esté a mi lado Que regrese conmigo Confío en tu bondad Dios mío Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta 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 Gracias.